¿Cuál es el proceso de escribir? Todo el proceso ese para escribir también es como... tengo que encontrar ese momento para poder sentarme a escribir porque no es algo que... tampoco tengo el don de sentarme en cualquier lado y escribir como muchos lo hacen también. Simplemente trato de estar solo en mi momento y disfrutar ese momento en el que yo trato de reencontrarme conmigo mismo y a veces es grato hacerlo y a veces no porque uno tiene esa necesidad de sacar un montón de las cosas que vive para descargarse y a veces tiene que viajar entre esos rincones de la mente en los que no quiere estar pero es lindo también hacerlo. y... 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 preguntarle también qué es lo que siente qué interpreta lo que estoy diciendo creo que mi mamá y mi vieja es... la única que sí me tiene que decir esto no va, esto no va y yo siempre también como que estoy pendiente de eso a ver si está bueno o no soy lo que viste a mí me sonreíste y morí tantos años te he esperado y aún no me fui de aquí cuantos labios besaron a esta boca y ninguno sabía como el tuyo y me destruyo pensando con quién estarás en tu cama y a dónde estás te escondiste detrás de tus dudas mi amor de todo el tiempo yo solo no sé tuve el tiempo y dónde estarás te escapaste con todos tus miedos mi amor de todo el tiempo yo solo no sé tuve el tiempo yo solo no sé tuve el tiempo para pensar para pensarnos para pensar para pensar para pensarnos entre tus brazos curé mis heridas y huí junto a ti junto a ti junto a ti de la prisión y el infierno al cual yo caí cuantas noches he soñado contigo y desee no tener más derrotas mientras te sienta en mi pecho te haré la reina de esta historia y a dónde estás te escapaste con todas tus dudas mi amor de todo el tiempo yo solo no sé tuve el tiempo y dónde estarás te escondiste detrás de tus miedos mi amor de todo el tiempo mi amor de todo el tiempo yo solo no sé tuve el tiempo para pensar para pensar para pensarnos para pensar para pensar para pensar para pensar para pensar mis letras mis letras son de hecho muy variadas trato de siempre de tener que que las letras tenga algo en concreto para decir pero siempre hablando de cosas sociales hablando un poco también del amor que es algo que muchos no pueden hacer de hecho con tanto con tanta razón por decirlo así porque es complicado hablar del amor sin abarcar todo lo que es el amor yo creo que hay una parte justamente de eso que está un poco escondida y creo que ese es el juego en el que entro también en el de hablar sin decir nada pero siempre hablo de un montón de cosas y yo creo que ser una influencia es como una tarea bastante complicada del músico y nada está bueno poder llegar a eso y así mismo darse cuenta de lo que uno realmente está haciendo arriba del escenario con el gran trabajo y la gran responsabilidad de poder expresar un montón de cosas y tener la noción y la conciencia suficiente para saber de lo que estás diciendo siempre va a repercutir en lo que está alrededor de vos y lo que te estás escuchando pero la tarea no es complicada solamente que hay que poder conseguirlo y que pueda dar el mensaje correcto cuando uno está diciéndolo que se puede una mosca y ¿está la luz? ¿está la luz? sí ¿está la luz? sí ¿está la luz? ¿está la luz? sí 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 ahí está sí sí busqué mi propio camino y busqué lo que yo quería hacer a mi manera sin que nadie me tenga que decir cómo se hace de hecho muchas personas que me escuchan no entienden muchas veces cómo lo hago porque no tengo palabras cómo decirlo simplemente porque lo sé por intuición y porque lo hago porque lo siento pero y en lo personal también creo que fue un proceso como todo la vida es dura a veces la vida es linda a veces y creo que también eso la música va mucho de la mano con eso delante de ti me veo en el espejo que no acepta cambios lo que veo es todo lo que ves que soy el pedazo desprendido de tu sueño hoy la esperanza boca abajo cubierta de vómitos ni corbata nueva ni peinarse en esta forma oh madre tu hijo es este sos una columna de ceniza verde y yo te quemé y yo te quemé sin querer cierra los ojos que estoy para ti somos azul sobre un cielo gris ni corbata nueva ni peinarse en esta forma ni peinarse en esta forma oh madre tu hijo es este mi luz no puedo ser lo que todavía ves es en esta cara el pedazo desprendido de tu sueño hoy la esperanza boca abajo y cubierta de vómitos ni corbata nueva ni peinarse en esta forma oh madre tu hijo es este oh madre tu hijo es este tu hijo es este tu hijo es este oh madre tu hijo es este Esto es lo que amo, lo que me hace bien, a lo que apunto, a lo que muchas veces las personas les molesta que yo haga, que le ponga tanta pasión, que le ponga tanta dedicación. Muchos piensan de que tienes que ganar un montón de plata con lo que haces y yo creo que si te saca una sonrisa y es el motor tuyo del día a día, para mí no tiene comparación y hay que seguir ese sueño. Bocas del aire del mar Beban las alas de esta luz Para así, ya comandé la eternidad En diez años creo que voy a seguir de la misma manera haciendo música, no sé en dónde, no sé cómo, pero voy a seguir haciendo música y haciendo esto, que es lo que a mí me gusta tanto, que la vida me sorprenda. ¿Por qué vendría a ser la bebé esta? Me costó mucho poder llegar a eso, era muy chico, así que me costó mucho. No bajen los brazos jamás, que puede ser duro el camino, pero al final siempre se va a llegar. Pero Cerati lo dijo, al final hay recompensa. No bajen los brazos jamás, que puede ser por él, él se quemará, mirando al sol, y es esta la fiebre, del que espera, frente al despertar, vámonos de aquí. No bajen los brazos jamás, que puede ser duro el camino.